Oye, ¿cómo inicia el pianito sabroso, ñoño? ¡Pruébale al piano! ¡Que pruebes el piano! ¿Cómo lo escucha, ñoño? ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! ¡Suéltame! ¡Que suena, que suena, que suena! Desde San Andrés, Guelpa Toda la banda de Puebla Pachalupa Toda la VIP Con las ideas perros y originales El nuevo asilo VIP Para Bren Espinosa Puro Philadelphia, papi Dime los bidis Se llama Felicidad Oye los changuitos Las cantas han perdido la instancia ¡Entre baile y baile! ¡Canto! ¡Lorecho Siso! ¡Vebo Silo Vietti! ¡Checo entre Chayder! ¡Janchi Flores! ¡Belvin! ¡Ese es Checo! ¡Lamari! ¡Bando! Eres la causa y el motivo de mí Toda la VIP ¡Vebo Silo Vietti! ¡Vebo Silo Vietti! Pues a tu ¡Vebo Silo Vietti! Soy el hombre más feliz Me siento tan afortunado De poderte amar Quisiera que este amor Nunca conozca al fin Oye Ya llegó toda la banda borracha El circuito mayor Siempre cotizca esa ciburé La Cindy Al Speedy La Mulleca Con los hermanos seca Sonido en su áncer Ya andan pedo Oye disculpen Ya andan borrachos Ay no manches Oye David Que sueles Se llama Felicidad Para Choc y Cuba Esta noche Después de tanto buscar Que sabor se recorre Muy sabroso Muy sabroso Flor de mi jardín Tú Tan hermosa Tan perfecta Y tan sagaz Te amo tanto Mi hermosa Siempre con los reyes del éxito Y dan mi récords Eres la causa Y el motivo De mi felicidad Pues a tu lado Soy el hombre Feliz Me siento tan afortunado De poderte amar Quisiera que este amor Nunca conozca al fin Se llama Felicidad Y el Tachito Y la nueva era Y dice Hasta ahí Damas y goyeros Continuamos